Música Bueno, llegamos aquí a, digamos, la frontera con Castilla-La Mancha Podemos ver el río Turia El gran río Turia que pasa por Valencia Música 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 Bueno, finalmente hemos llegado, no sé dónde, pero hemos llegado A ver, estamos por aquí Se podría decir mitad de la nada, ¿no? Pero no, sí hay buen acceso El río Turia Ah, bueno, antes Esta es una cabaña, no se me imagino Hay muchas zonas de casa por aquí De casa, de cacería Y bueno, vamos a ver Perdón, el cauce del río Turia Hemos venido siguiendo de buena parte de la carretera Estará fría Oye, no es No es arena, no es arenoso Por eso yo, por eso el color, ves Es barro Por eso ese color No es que sea sucia Aquí está la cabaña Agua Tomás Qué chula Pura madera Hemos parado en Mirador de los Rubiales Aquí podemos encontrar la carretera donde veníamos antes Estábamos bien abajo Ahí está parte de la carretera Y luego Por aquí se puede apreciar también Como vemos aquí las La paja para el ganado Así en estos rollos Una buena cantidad A ver, aquí había Esto huele a O sea, a todo A conejos La zona donde hay conejos Huelen así también Continúa cuatro kilómetros Mira esta carretera Esta recta No sé si se puede apreciar allí AstraZeneca La zona donde hay conejos De la carretera Ahora La zona donde hay conejos Una zona donde hay conejos Vercambla Seguidamente tenemos aquí la ermita de Santa Catalina. Está a unos 5 kilómetros de Ara de los Olmos, donde estamos. Podemos apreciar aquí los molinos de viento, más cerca. Alto de la Muela de Santa Catalina. Seguidamente por esa carretera, hay también el centro astronómico de Alto Turia y el observatorio. Ideal para venir a hacer tu picnic. Hay buenos merenderos, buenas mesas. Hermosas vistas también. Señores, esta es la ermita de Santa Catalina. Miren esos ventanales de madera. Aquí hay una información sobre el santuario. El santuario de Santa Catalina. Está formado, el santuario está formado por la ermita, la hospedería, construida en el año 1728, con varias familias de aras para su uso privado. Año 1691. A ver qué nos encontramos por aquí. Aquí se renovó en el año 1885. Bueno, hay varias renovaciones. Aquí pones que se renovó en el año 1867. Luego en el año 1985. Agua no clorada. No potable. Bueno, señores. Este es la ermita. Miren las hermosas vistas que se aprecian desde aquí. Allá desagua toda la fuente. Y miren, esta es zona verde. Como les dije, las mesitas para... una merienda. Subiendo un poco más después del santuario de Santa Catalina, la ermita, encontramos este parque eólico. Cómo se aprovecha el viento, ¿no? Para tener energías renovables. Aquí hay un observatorio astronómico. Dice que debido a la claridad de sus cielos, lo han puesto aquí en esta cima. Estamos a más de... Estamos a unos 1200 metros de altura. Y miren toda la cantidad de molinos de viento que hay. Así lleva su nombre como... Centro Eólico o Parque Eólico Santa Catalina. Miren, estamos bastante cerca de... un molino de estos de viento. Es grandísimo. A la distancia se ve... se ve pequeño. Tremendas hélices. Ahí está la entrada. Para los operarios. Hago una corrección. Donde enseñé antes es centro astronómico. Alto del Turia. Y este es observatorio de Aras de los Olmos. Es un observatorio y aquel es un centro astronómico. Mira, de la Universidad de Valencia. Bueno, después de tanto rodar... por estos caminos de tierra-piedra... llegamos al Castillejo de la Muela. Vamos a investigar. Tengo entendido que es un yacimiento arqueológico. Aquí de momento hay una muralla. Vamos por encima del muro. No sé qué más. Debe ser un muro de la época. Vamos. ¿Por qué? Pero mal. No veo nada más por aquí. Aquí. Bueno, hermosas vistas sí que hay. Qué hermosas vistas. Y ya puedo ver... No sé si aquí se logra apreciar. Mucho, mucha siembra de... Mucho cultivo de almendro. Se ven sus flores espectaculares. Pero en gran cantidad. Bueno, este es el camino de vuelta de donde estábamos. El yacimiento... El Castillejo. El yacimiento arqueológico. La verdad que, bueno, no vi gran cosa, mayor cosa como yacimiento, como lo que esperaba. Pero, bueno, sí, en hermosas vistas. Me gustó las vistas. Buenas fotos hicimos, pero no es mayor cosa. A menos que, bueno, haya otra ruta. Porque he leído que el ayuntamiento organiza rutas. A veces hay otra ruta y se ven más cosas. Pero aquí es donde hemos llegado. Bueno, queridos amigos, seguimos aquí. Vamos a ver unas peculiaridades de animales. Cabras enanas. Oye, ¿y esto qué es? Esos son los adultos. Estos son los adultos. Mira qué maravilla. Cabras enanas. Y hay burros también, me dijeron, ¿verdad? Hay burros, ahí están los burros. Burros enanos. Sí. Miren qué bonito, el pelaje. Sí, mi amor. Oye. Ahí hay de los grandes. Estos son los más grandecitos. Oye, la verdad, hay mucho que ver aquí en aras de los olmos. Miren esto. ¿Qué, amigo? A ver esta parte. Aquí tenemos otro. Este es casi albino. Mira, ojos azules. Este pana tiene los ojos azules. ¿Qué? Cuéntamelo todo. Qué bonitos son, de verdad. Nunca había visto estas miniaturas. Muy hermosos. Y adultos son los adultos, mira. Y estos son adultos. Mira esas cabras. ¿Y las cabras dan leche igual que cualquier otra? Sí, claro. Pero una cabra se viene con tres crías. Tres crías, ostras. Nosotros siempre están en el posible. Esas son jóvenes. ¿Cuál es tu nombre? Leónel. Leónel, Leónel, muchas gracias por permitirme grabar aquí. Eres de Colombia, ¿verdad? Sí, de Colombia. Vecino. Somos de Venezuela. Primera persona latina que consigo por esta zona. Porque he estado varios días y no... ¿Tienes tiempo trabajando aquí? Yo cada ocho meses. Ah, ocho meses. Te dedicas al cuidado de las cabras. Pero no, esto lo cuidas. Yo estoy con otra cosa. Es una granja de conejos. Granja de conejos, Carmen. Hay muchas granjas por aquí, ¿verdad? Hay muchas... Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, oye, Leónel, muchas gracias. Ajá, de nada. Por permitirnos grabar. Es hermoso, eso no es hermoso. No, esto es una belleza. Es hermoso. Es hermoso. Es una... Díganme ustedes, señores, si no es una belleza esto. Mira, mira, mira. Se queda mirando. Tan bella. Tan bella, tú. Las madres están en otro sitio. Ah, ok. Pero, ¿y aquella grande? Un macho. Ese es un macho. Ok. Ah, estas son tres crías de... De una sola camada, digamos. Hay dos de una y la otra... La otra es de otra madre. Eran tres. La madre de una se murió. Oye, y son pequeñas así, una... Es una especie que es así de chiquita. Yo no lo sabía, de verdad. Es una raza, güey. Una raza, digamos. Y los burros igual. Los burros igual. Mira, grabó allá allá. Allí abajo, el blanco. El blanco. Está abajo, el blanco, abajo. Míralo. A ver, a ver. Allá. Oye, qué bonito ese. Se fue, se fue, se fue. Mira, ahí viene, ahí viene. Se vino, para acá. Blanquito que es. A ver, a ver, a ver. ¿Qué viene? Sí, por ahí viene. No, por este lado, por este lado. A ver si no tiene el barradero por ahí. Ajá. Pero es hermosísimo. Este es hermosísimo. Y este también. Oye, eso es muy curioso, ¿eh? No, 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 son crías. Estas son crías. Sí. ¿Todos? ¿Estos son adultos allá o son crías también? Las dos crías son los primeros que entraron. Ok. Esos otros son adultos. Oye, qué bien, qué bien. Qué maravilla. Estamos en una zona cercana del pueblo donde estamos, que se llama Tuejar. En esta casa, o este recinto. Se llama el Azud de Tuejar. Vamos a investigar, a ver qué es. Hay un parque por aquí. A ver. Por aquí se escucha una caída de agua. Más zona de merendero. A ver, estamos en una localidad cercana, Tuejar. Mejor a Azud de Tuejar, que es Azud. No sé qué es Azud. Si alguien lo sabe, déjenmelo por ahí. A ver, aquí hay un riachuelo. Por aquí cae el agua. Vamos a ver. Bueno, ahora, ahí. Ahí está. Bueno, un parquecito aquí, muy bonito. El río, su zona verde, sus mesitas. Muy relajante el sonido del agua. Bueno, aquí seguimos, mi gente. Estamos aquí a la espera en el supermercado para comprar unas cosas. Para seguir mañana grabando. Así que, bueno, tenemos una buena fila de espera. Bueno, no, 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 no es mucho. Yo soy el tercero. Ah, soy el tercero, ¿verdad? A unos que hemos vuelto tanto. Mira, y vienen más personas. Menos más que llegamos a tiempo. Como dijo la señora, llegamos todos a la vez. A la misma vez. A la misma vez, ¿verdad? Ya estamos parados. ¿Sí? Madre mía. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este recorrido por Aras de los Olmos. Espero que te haya gustado. Si es así, te invito a que le des like, te suscribas. Muy importante activar la campanilla de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. También me puedes seguir por Instagram y TikTok como Melky barra baja doble R. Hasta un próximo video. Dios te bendiga.